Justo antes de irnos a la publicidad, estábamos en directo en Cádiz y allí volvemos al barrio de La Viña con esa política que se hace también en Las Chirigotas y en concreto en esta del Cascana. Estábamos hablando con Juanlu Soto y habíamos visto algunas imágenes ya, Juanlu, de esa semifinal a la que accedéis este próximo miércoles después de pasar anoche. No sé si os provoca algún problema, alguien se os queja o no, porque ya hemos visto que les dais a todos. Vas a caballo, pero también vemos Coleta, en fin, vemos una representación prácticamente del Parlamento al completo o del futuro Parlamento. Sí, la verdad que no... Hemos tocado a nivel del panorama político, pero vamos, por ahora, mientras que nadie estonude la bandera, yo creo que no vamos a tener problemas. Y estábamos hablando con Juanlu, que Juanlu Soto es él, porque mi madre está la mosqueada, yo soy Juanma Bocuñano. Sí, tú eres Juanma. ¿Qué pasa, Iné? ¿Qué pasa, hija? Ahí estamos. Ahí, es verdad, estaba saludando a Juanma, que va... Ana Pastó. Que va, lógicamente, su personaje Santiago Abascal, y vemos también ahí como Juanlu va de Pablo Iglesias. Le estaba preguntando si se os quejan o no los políticos, los que tenéis por allí cerca, o allí, como ya todo el mundo está acostumbrado a la crítica política, tampoco os hacen llegar ningún tirón de orejas. Aquí no tenemos problema, porque aquí tenemos a Arquichi, ¿sabes de? Estamos de izquierda. Aquí tenemos a Arquichi. Bueno, pero veo que también... Hola, aquí estoy. Que también sacáis a... Intentando solucionar la papeleta. Que también sacáis a Vox, decía, vais incorporando a los personajes que van apareciendo cada año, y digo que este año hemos visto en muchas de las chirigotas y en el resto de actuaciones, hemos visto que aparece Vox. ¿Eso tenéis claro que este año los ibais a sacar o qué? Sí, hombre, fue a última hora. Pero vamos, vos... La verdad que no estás dando la vidilla a ese muchacho. Aunque ahora parezco más Hércules con los dos leones, en vez de Abascal. Sí, porque os hemos pillado ensayando, pero bueno. Veo también que para vosotros lo de los límites del humor no existen, ¿o qué pensáis de ese debate que se ha abierto en España en los últimos meses y en el que ha intervenido, como estabais diciendo también, la justicia, a pesar de que estamos hablando de humor? Aquí en el carnaval la verdad que también se ha salpicado un poco, pero el límite del humor aquí nunca se ha tenido problemas. También gracias a Dios se ha sabido llevar. Nosotros ve tú con los... Mira tú, el Xení que hay aquí en Uruguay de Espaldas, que son los primeros siempre en reino de nosotros, así que aquí no hemos tenido nunca problemas. Quiero aprovechar, por cierto... Mira, mira, fíjate tú, que él quería hablar, quería hablar porque le da una noticia. Yo quiero dar una noticia muy importante. Mamá, he aprobado el físico, soy picoleto, madre, igual que papá. Que por cierto, Juanma y Juanlu, creo que Willy, que es el personaje Willy que hace de Chenique, se queja de una cosa que aprovecho para decir también, y es que cuando actuáis en algunos lugares donde no hay rampas accesibles, que es que hay que tenerlas, creo que vosotros os movéis donde esté la silla para que podáis estar todos juntos, ¿no? Hombre, gracias. Porque pesa mucho. Y las chirigotas, somos todos los componentes, y en el momento que no cante uno, pues entonces no vamos. Entonces hacemos todo lo que está en nuestras manos para movilizar a las personas, y para que nos ayude con las rampas. Y gracias a Dios estamos concienciando ya a la gente. Bueno, Willy te está escuchando. ¿Puede hablar ahí? ¿Quién mejor que él? O no se rompe el local por ahí atrás. Hola. Hola, Ana. ¿Qué tal, Willy? Aquí te estamos viendo. ¿Qué pasa? Digo que habéis conseguido que en algún momento... Dime, dime. Ana, escucha, que yo soy Chenique de Cádiz, pero alto de pescaíto frito. Para que Chenique lo vea ahí. A ver si le dice que venga. Bueno, a ver si... Seguramente si está viendo el programa seguro que se anima a ir, que sé que por aquí, por cierto, Pablo Simón va a estar el miércoles en ese pase a la semifinal que os jugáis, que lo tengo aquí en la mesa y que dice que por primera vez ha conseguido estar allí. Bueno, estamos terminando, que vamos a seguir aquí debatiendo de pactos, pero no queríamos dejar de hacer un guiño a ese Cádiz que algunos tanto amamos. No sé si queréis decir algo más. Juanlu, Juanma, Willy, alguna cosa más, algún... Mira, ¿quiere escuchar algo de la presentación, Ana? Dale, dale. ¿Vale? Le vamos a dar, ¿vale? Venga, de lo que nos acordemos. Bueno, muchas gracias. A ver si viene a Cádiz, Ana y a... La derecha ya está aquí. ¿Cómo nos ha podido sorprender de esta manera? Porque mira quién estaba vigilando, Pablo. ¿Quién quisí? El Junquera. ¡Suscríbete! ¡Amba, caballeta! ¡Bamban es abacate! Es un cruce de rasco y Aznar. ¡Bamba, caballeta! Con Cassado, con Aznar, con Rivera y Musion Man. Os vamos a poner a raya. No reírse que no broma. ¡Aclaró a raya! ¡Que Rivera se emociona! Pues ahí dejamos en ese local de ensayo esa chirigota del Cascana.